Y comenzamos con un hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase de día lunes 24 de mayo. Oye, se está yendo el año. ¿Cómo se fue el año? Se fue ella. Se fue. Y... Exacto. Oye, ¿de quién vamos a hablar hoy? Lo mismo que todas las clases, Pinky. Hablaremos de... De acuerdo, o sea, si me dan permiso, voy a compartir pantalla. Permiso. Aquí va. Deberíamos tener una música y compartir pantalla, como automatizada. Eso. Pero si ponía cierta música, YouTube te lo baja. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Estamos en la clase número 7. Y para comenzar esta clase, preparamos unas preguntas. Atención con esto. En un viaje, usted ve una nueva especie. Y se enfrenta a esto. Estoy seguro que alguien va a reconocer esta imagen. ¿Hay alguien en el curso que haya visto esto antes? Que sepa que nos estamos refiriendo. Iba a decir algo y de ahora recordé que no se puede hacer burla. No. Al bullying. Pero no, era súper inocente. Decía, a lo mejor en el espejo, alguien por la mañana, un poco cansado, cansado. Allá sí, es tan genérico que no cae en bullying. Claro. Bueno, insisto en la pregunta. ¿Hay alguien en el curso que lo reconozca? A ver, chat. Ariel. Ariel, sí. Ariel abortando, dice, desde que entra la U, que ha sido el del terror. Eso respecto a la pregunta anterior. Y luego señala, el monstruo de Tahuatahua. Bien. ¿Alguien había escuchado antes hablar de eso? ¿O Ariel es el único? Yo no tenía idea. ¿No? Yo tengo un tatuaje. Sí, en la espalda. En la espalda. Sí, en la espalda. Primera vez dicen, nah, hay por ahí. Nunca en mi vida lo había visto. No. Yo decía que era, sí. Si quieren, ya, les doy el dato. Si quieren un tatuaje original, así algo que nadie más tiene, salvo yo, en la espalda, tatúense esto. ¿Ya? Porque es muy, muy original. Muy original. En el pecho. Eso lo pueden ver. En la pantorrilla. Foto fake, dice. No. Déjémoslo ahí. ¿Sí? Déjémoslo. Hay una cláusula. Ustedes no quieren ver eso. Bueno, entonces, este es el monstruo de Tahuatahua, pero imagínate que es cualquier cosa una nueva especie. Ahora no sé si alguien nos quiere conocer el monstruo de Tahuatahua, porque lo pusimos ahí como una imagen de algo extraño, para ejemplificar algo distinto. No sé si alguien tiene algo que decirnos, o el mismo Ariel. Ariel, ¿tienes algo que decirnos del monstruo de Tahuatahua? ¿O qué nos quiere decirnos? El semestre está el terror. Partimos hablando del terror y estamos hablando de monstruos ahora. Todo muy incoherencia. A lo mejor va a decir que estuvo bueno, estuvo bueno. Yo no vi nada. Claro. Eso me esperaba. Ahí por el chat. Son buenos para el chat, cabro. Me acordé de esta imagen. No me acuerdo nada de eso. Jaja, solo me acordé de la imagen. Jaja, xd, xd. Eso sí, también. O sea, Isaac, o sea que podría cualquiera de nuestros estudiantes haber ido a bañarse a la laguna de Tahuatahua, haber sido atrapado por el monstruo y sin conocerlo. ¿Habría sido eso posible? Exactamente. Lo más probable es que varios hayan ido a Rancagua. Porque Rancagua existe. Tengo que decir que eso se puso en duda hace un tiempo. Rancagua existe. Y se hablaba del monstruo de Tahuatahua. No sé, Feña, si tú sabes algo antes de ir a las preguntas que son parte de la introducción de la clase. Sí, bueno, no me gusta hablar mal de la gente, pero las descripciones que hacen del monstruo de Tahuatahua son bastante desalentadoras. Mira, al respecto. La figura alada con dos colas, coraza de escamas y rostro humano, tuvo una merecida presencia entre cerca de 200 imágenes. Igual de reales, muchas pertenecientes artistas como Goya, Durero, Rivera, Bruegel y Holbein, Picard y Kirchner. También se exhibieron láminas extraídas de clásicos de la literatura y de textos científicos en su mayoría de los siglos XV y XVIII. Bajo el dibujo del monstruo, auténtica joya bibliográfica, se puede leer que apareció a comienzos de 1784 en la estancia de Don Próspero Elso y que hacía muchísimo daño comiendo cuánto animal iba a beber en la laguna hasta que con mucho silencio le esperaron cien hombres con boca de fuego y lo cogieron vivo. Calmado, lo cogieron vivo, capturaron a este animal, al chupacabra, al palio chupacabra lo capturaron vivo, eso es lo que dicen. Exactamente. Interesante. Y después de eso, ¿qué habrá pasado? ¿Se lo comieron? ¿Habrán hecho un asado de monstruo de la laguna de Tahuatahua? ¿No lo describió el cautiverio feliz como me comí un monstruo de Tahuatahua? Hay una descripción en Novalle, hay referencias en los historiadores antiguos chilenos, pero el hecho que marcó también un poco el fin de esta historia es lo que ocurrió con la laguna, y que es lo que posibilitó tantas cosas también a partir de este hecho. Es polémico, si a mí me preguntaran yo diría, no, no lo hagan. Pero lo concreto es que en determinado momento del siglo XIX, en San Vicente de Tahuatahua, recuerdan que en la laguna eran característicos los chivines, islotes flotantes formados por la tupida y firme red de raíces, tan resistentes que hasta podían soportar el peso de un caballo. Engañados por el gran tamaño de algunos chivines, el ganado se subía a ellos para pastar y pronto se daba cuenta de que el islote había sido llevado por la corriente sin poder escapar. Así nació la leyenda entre los lugareños de un monstruo que arrastraba las reces, laguna adentro. Incluso se organizaban grupos de cazadores para atraparlos. Pero lo que ocurrió realmente a mediados, bueno, un primer, un cabo del primer tercio, prácticamente, terminando el primer tercio del siglo XIX, es que la laguna fue secada. A secar intencionalmente. Exactamente. Y sus aguas fueron conducidas a través de canales para valerse de ellas para el riego. Y así, si es que estuvo en algún momento, el monstruo se quedó sin caza, sin agua y sin su comida. Pero es curioso, porque aunque lo atrapan, la historia sigue, ¿no? ¿Te diste cuenta de eso? Es como, sí, lo atraparon, fueron con las antorchas como en los Simpsons, y de repente como que sigue operando. Es curioso eso, ¿eh? Curioso. Yo creo que esa gente no estaba sobria. No, y lo que me encanta de la historia, Peña, es que en Tahuatahua se seca, pero además se descubren otros monstruos enterrados que dan cuenta de la megafauna que habitaba el lugar. ¿Ya? Nos referimos a los... ¿Alguien nos puede decir por ahí? Alienígenas ancestrales. Empieza con gonfo y termina con terios. ¿Cómo le llamarán? Martodontes. Los gonfoterios, ¿cierto? Que son como estos, los mamuts chilenos, o los que ustedes pueden ver en Chile, que habitaban en la zona. De hecho, hay restos de gonfoterios en Maipú. No sé si hay alguien acá de Maipú que haya ido a andar en bicicleta por quebrar la plata o por Camino Rinconá al fondo. Si tú sigues Camino Rinconá, pasando hacia Padre Hurtado, hay un gonfoterio que hizo aguas andinas. Ha sido una réplica real. Por lo tanto, estos monstruos que fueron reales o megafauna, habitaron la zona central de Chile. Opa, me pasé. Pero ya. Yéndonos entonces el monstruo y solo sigo dando esa imagen con una referencia, porque eso es una referencia a algo extraño, le quiero preguntar al curso. Y con esto nos vamos a ir hacia nuestros viajeros del día de hoy. ¿Qué es una especie? ¿Alguien me puede decir qué es una especie? Porque tú lo dices, ¡Oh, qué extraña esa especie! Ya, Perú, ¿qué es una especie? Hay por ahí alguien que nos puede decir que es una especie. ¿Nadie? La pimienta, el comino. El tomate, ¿es una especie? ¿Pacabra es una especie? Por ahí Fernanda dice una categoría establecida. Eso mismo. Fernanda, me encanta que hayas dicho una categoría, porque es bastante taxativo decir algo, ¿no? Constanza aporta los que se pueden reproducir entre sí o no. Constanza, has acertado a lo que se conoce como la definición biológica de especie. Que es un grupo de organismos que se puede reproducir entre sí. Así que, un aplauso cada uno en sus casas. Constanza no lo va a escuchar, pero te están aplaudiendo desde las casas. Muy bien, ahí ya en los explícitos. Por ahí, Darwin dice, es como complicado definir. Nicolás aporta la clasificación taxonómica. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Algo así, me imagino. ¿Qué quería decir, Nicolás? Ya, vamos con la que nos dijo la compañera primero. Organismos que se reproducen entre sí es súper complejo de validar. Por ejemplo, yo veo una ballena y veo otra ballena distinta. Yo digo, ¿se podrán reproducir entre sí? Tomo dos ballenas y las reproduzco y veo después de dos años si se dio lugar o no a un hijo. Básicamente, el concepto biológico de especie, que es lo que uno define como un grupo que se puede reproducir entre sí, es aplicable para algunos organismos que podemos observar durante nuestro tiempo de vida o en nuestro tiempo ecológico que se conoce. ¿Ya? Que es en pocas generaciones. Para un paleontólogo es imposible reproducir fósiles. Por tanto, no ocupan la definición que tú mencionas. Sino que ocupan otra definición que es tipológica, que es de forma. Que es como cuando ustedes van al campo y ven una flor. Dicen, oh, flor amarilla de cinco pétalos. Y ven otra. Y es rosada de cuatro. Solo por la forma distinta tú dices dos especies diferentes. ¿Ya? Así que, por aquí, bueno, Ignacio dice, está como normado por la genética, ¿no? ¡Ay, qué buena, Ignacio! Pero, ¿cómo delimitamos una especie al punto que empieza a aparecer o evolucionar una nueva especie? Por tanto, ¿qué es una especie? Es una pregunta que jamás va a satisfacer a todo el mundo. Eso se los quiero dejar ahí. Y como definiciones de especie, hay al menos siete en mi mente. Que no inventé yo, sino que las personas lo ocupan a conveniencia. Así que, de pronto, cuando tú vas a decir, oye, vi una especie muy extraña, mi pregunta es, ¿estás segura que es una especie? ¿O un morfotipo? ¿Una forma distinta de algo que ya conocemos? ¿O será una mutación? Ah, a pensar. ¿O una variación fenológica? Ya, eso es como una variación en las estaciones. Tiene como su forma de invierno, su forma de verano. Pero, claro, eso es súper importante. Y ustedes dicen, ¡ay, qué biológica la clase! Pero, qué bueno, ya vamos a hablar de dos gallos que están aportando al naturalismo. Entonces, estas son cosas que estaban en su... Y a la respuesta. Por otra parte, les quiero preguntar, ¿qué nombre le ponemos a una especie? ¿Qué descubrimos? ¿Puedo ponerle qué nombre? ¿Qué dice el público? ¿Le puedo poner lo que se me ocurra como normas? ¿O hay normas? En el chat. Isaac Peñística, dice Fernando. Oh, Fernando. Eso es muy... ¿Hay normas, parece? Dice Darwin. No, dice Fernanda. ¿Debe estar en latín, dice Darwin? Bueno, entonces, ahí te caíste feña. Diría como... Como el chilesaurio, dice Javier. Ah, qué buena. Vamos encaminando, ¿no? Ya. ¿Y de dónde salió? Otra pregunta, porque... Imagínate que eres un viajero o una viajera del siglo... No sé, del siglo XVI o puede ser del siglo XIX y observas algo y te puedes preguntar válidamente de dónde salió eso. ¿Migró de la cordillera? ¿Salió del suelo? ¿O tiene un origen que se remonta a algo más complejo? Estas son preguntas, chiquillas, chiquillos, que trataremos de no responder en esta clase si a quienes las vamos a visitar, a quienes las abordaron. Así que, listos. ¿O no? Para allá, vamos. Música de cortina de cambio de diapo. Fernando, entonces, ¿qué queremos en esta sesión? Queremos, en esta sesión, generar un proceso reflexivo acerca de la conformación como disciplina del naturalismo del siglo XIX. Entendiéndolo por naturalismo, no... no... una... una cuestión que tenga que ver con vivir la vida al natural, sino que el estudio de cosas como las mismas especies, ¿no? El conocimiento, claro. Claro, claro. Y, en siglo XIX, ¿no? El número romano cada vez se enseña menos, así que, diez, palito, y esa X que vale otros diez. y la manera en que la producción intelectual circulaba en dicha etapa de la historia mundial, un tiempo en el que no hay refrigeradores, no hay todavía en esta primera etapa cámaras fotográficas, después, después la va a ver, ¿no? la fotografía es de mediados del siglo XIX, pero empieza el siglo sin fotografía. Además de eso, piensen ustedes que todavía es la navegación el medio que permite trasladarse lo más lejos posible, todavía son los frasquitos, ¿no? lo que permite conservar algunas cosas y muestras tomadas, y además de todo lo anterior, no hay mucha posibilidad de hacer exploración subacuática, no hay tampoco en la primera parte la posibilidad de mirar desde muy alto a no ser que subas un cerro o una cordillera, y la pintura era también parte de este ejercicio, la pintura y el dibujo eran parte de este ejercicio intelectual, por lo tanto, el trasladarse con lapicitos a carbón y con hojas que obviamente los que se mojan le daban cierta complejidad al asunto y obligaba a los personajes como los que tenemos aquí a hacer bocetos como un borradorcito de lo que estaban haciendo en el camino, ¿para qué vamos a hacer esto? Para reforzar la comprensión del siglo de las ciencias, para poner énfasis en la relación también entre los intelectuales, no son islas, no son seres solo de gabinete, en este momento estamos hablando de viajetos, de tipos que cruzan el océano de ida y de vuelta, que cruzan estrechos, que se arriesgan, que pasan frío, que pasan hambre, que se contagian de enfermedades que otros no, y en este caso hablamos de Juan Ignacio Molina y de Charles Darwin, ambos con un conocimiento acabado, acabado del territorio y del paisaje chileno. Se acercarán a los estudiantes de material generado por ambos, por las pacientes que por ahí crearon unos y otros, y seleccionado por nosotros. Muchas gracias, Feña. Lo que mencionaste, la pintura y el dibujo, esto es clave, y lo vamos a ver al final de la clase, que el hecho que solamente ellos pueden dibujar va a generar varias situaciones muy particulares que no se esperan. Y mira, el tipo que tenemos arriba, tenemos a don Juan Ignacio Molina y abajo, está claro que está Charles Darwin, esa imagen es más icónica. Ok, nos vamos a ir de lleno a hablar del abate Molina, ¿alguien sabe por qué le decían el abate Molina? Porque el concepto del abate tendrá que ver con abad que sea cura, ¿no? ¿Es jesuita? Es un religioso, recuerden ustedes que en el mundo religioso hay dos formas de comportarse como persona, como un como un miembro del clero regular o del secular. En el caso de los que se iban a un a un convento son los regulares y cuando no son conventos, que nosotros asociamos los conventos a las religiosas, ¿no? podemos encontrarnos también con abades, hermanos, abades, tienen distintas denominaciones, pero son personas que consagran su vida a la oración, al estudio, dependiendo de la orden religiosa en la que estén, también hacen una vida ascética, se sacrifican, renuncian a algunos de los placeres de la vida, como comer y hacer clases online. Y tomarse PG online. Claro, entonces se quieren más aisladitos, no todos, por supuesto, depende de la orden religiosa, pero en este caso los jesuitas tienen una misión que nosotros hemos ido ya explicando y que se entiende, convertir a los demás a la verdadera fe, de acuerdo a las creencias de las jesuitas, y esa verdadera fe era una creencia católica, apostólica, romana, y además de eso dependiente de un superior que no rendía tanta cuenta al Vaticano como otras órdenes, o sea, tenían cierta autonomía también, y eso les permitía explorar el mundo de la ciencia, el mundo de la escritura, y se convirtieron muchos de ellos en religiosos y científicos. Notable, notable. Tenemos acá, Fernando, a un tipo que nace en la séptima región, en el Maule. No sé si alguien acá es de Villa Alegre, que aún existe, no, nadie, Villa Alegre, Linares, alguien siquiera es del sur de Talca, por acá, no, que haya andado alguna vez en buses Linatal. Oye, los Linatal, mi abuelo toma los Linatal para ir a Colbún, siempre. Sí, Linatal. Oye, son buenos los Linatal, me gustan. A mí me pasó, tengo que confesarlo, pensé como durante unos 15 años que era como Sinatal, porque la L era súper rara, y después de mirarlo bien, a ver si era los Talca, Talca, París, Londres también. Bueno, mira, en este contexto nace Juan Ignacio Molina. Fíjate que a los 15 años ingresa a la orden jesuita, y comienza con una observación del entorno natural. Estamos hablando de un momento en la historia en donde el único aporte que se ha hecho a la literatura es el de Alonso Valle. ¿Se acuerdan de Alonso Valle? Sí, están en sus casas, ahí, y Alonso Valle, recuerden que era el tipo que escribió sobre flora, que escribió sobre fauna, en un comienzo, por primera vez, ¿ya? Y que, dicho sea de paso, mencionó que especies habían sido introducidas en Chile, que habían cambios de la dieta, esto aproximadamente durante los primeros 100 años de la colonización española, ¿de acuerdo? Y, y bueno, ¿cuál es el gran aporte de Molina? La verdad es que hay varios aportes, pero quiero que nos enfoquemos a pensar qué ocurrió con los jesuitas, que es algo que ya habíamos mencionado en clase anterior. Los jesuitas tenían gran poder, ¿cierto? de alguna forma económico, están ganando como poder político, quizás, y hay cambios de la dinastía en España. ¿Cierto, Fernando? Asumen los Borbones en España y con ellos se generan políticas, no sé si dice políticas, yo le llamo así, en donde le dicen, se fueron de acá. Y cuando digo se fueron de acá, nos estamos refiriendo a se fueron de América. Y eso va a hacer que migren muchas personas desde América a Europa y con ello van sus conocimientos. Dicho sea de paso, Molina se tuvo que ir de Chile y se fue sin sus textos, por tanto, él lo que hace en Europa es rememorar lo que había visto en Chile. Y con eso empieza a escribir esta obra que ustedes ven acá, que es el gran texto de Molina en el extranjero, ¿bien? que lo escribe creo en italiano. Pero quiero que contextualizemos un poco el ambiente intelectual porque la ciencia no está desligada de su contexto histórico y los avances científicos se van dando muchas veces con determinados impulsos o frenos que están dados por la sociedad. Entonces, fíjense, en aquella época, y estamos hablando del siglo XVI, la gente le ponía nombre a los animales. De hecho, Alonso Duval tiene varios nombres en su texto que están tomados de la lengua mapuche. Por ejemplo, ¿alguien sabe? O se me escucha ahí. Me llegan mensajes. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra degu? ¿Y qué es el degu? El degu es un ratón y se dice ratón y ahí viene el nombre del degu. Sí, más lejos, igual que, por ejemplo, el nombre de la diuca, ¿alguien conoce algún otro nombre de alguna especie chilena que tenga un origen que su etimología sea desde el mapu Bungun? Me imagino que el pudú, ¿no? Yo no sé si el pudú. Pero, te puedo decir, por ejemplo, la diuca viene de ahí. el degu viene de ahí. Chercán también, es como cheucán, una cosa así. Por tanto, muchos nombres han tomado desde las lenguas de quienes habitaban el territorio originalmente. Pero eso presenta un problema. ¿Cuál es el problema de que todos tengamos un nombre distinto a las especies? Por ejemplo, si tú quieres hablar con alguien, por ejemplo, hola Jan, ¿cómo estás? Entonces, puedo hablar con el Jan, hola. Oye Jan, tengo unas plumas que encontré de un Yan. No, yo no conozco ese. No, Yankee, bueno, te cuento que en España al cernícalo le dicen Yankee. O sea, de pronto no podemos hablar si tenemos diferentes nombres para las especies, para una misma especie. Por ejemplo, yo digo, dime. Pan batido, pan francés, pan francés, la lapicera, grandes divisiones nacionales, claro, la salida de cancha. No sé si alguien conoce esa, la salida de cancha, ¿qué significa? El buzo. Entonces, esas variaciones creo que se llaman diatópicas del lenguaje, que van a variar dependiendo del lugar, dificultan mucho establecer el conocimiento sobre la flor y el jabón. O sea, sin ir más lejos en Chile, al que el tehué, ¿cómo más le dicen? Tiene nombre que el tehué, ¿cuál otro nombre tiene? El tehué. También le dicen treile, también le dicen terotero. O sea, una misma especie de avi, imagínate, en un país tan chico como Chile, le tenemos tres nombres distintos. Y te pones muy finoli y le dices vanelus quilensis, como el nombre científico. Entonces, tenemos que tener en mente que estamos en un contexto histórico donde la gente está escribiendo, la gente está leyendo, digamos, no todos. No, no hay acceso a la educación ni lectura, pero se está leyendo y se están conociendo las flores y faunas de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pasan cosas como las que están descritas en este diapo. Fíjate que en el primer libro de historia natural publicado en Estados Unidos que se llama La historia natural de Carolina, qué sé yo, este pájaro que está acá que es un tordo, tenía este nombre, Turdus minor sinereum album non maculatum. Imagínate si lo andabas buscando y era como Feña, Feña, cáchate, hay un Turdus minor sinereum album non maculatum y ya se fue el ave, ya se fue. No es práctico. Y estos eran los nombres con los cuales la ciencia los trataba, que eran nombres descriptivos. Bueno, eso significaba tordo, pequeño, gris, blanco, sin manchas. En este sentido, también podemos ver otros ejemplos. El caso de La Rosa. La Rosa tenía, o sea, tenía un nombre en alemán, tenía un nombre en francés y cuántos nombres quizás tiene dentro de Alemania y de Francia. Pero además, si tú las observabas en la literatura científica de la época, tenían diferentes nombres científicos. Por ejemplo, La Rosa le llaman Rosa Silvestris Alba Cumurubore Florio Glavo, que era tremendo nombre descriptivo. O Rosa Silvestris Inodora Seucanina. Tremendo nombre. Y bueno, y eso presentó un Tucuquil. ¿Tú qué quieres por ahí escribir? ¿Quién vino a resolver esta situación? Paso bien rápido. ¿Alguien sabe quién puso un punto en esta historia? Por ahí, tímidamente, parece que lo van a decir en el chat. Linneo, dice Lía. Muy bien, Lía. Linneo, el sueco. Entonces, les presento, él no es el señor del cuáquer, él es Linneo. Linneo es un tipo sequísimo, sequísimo y es tan seco como arrogante. fíjate que él siendo creacionista, porque él piensa que los organismos, como por ejemplo, el monstruo de Tahuatahua aparecieron por la creación, y eso hay que dejarlo en claro que es creacionista, porque luego vamos a hablar de una evolución de ataques Darwin, tenía la frase Dios crea, Linneo ordena. Estoy al servicio de ordenar la creación, como desde el mandato divino yo ordeno. Tanto así, que nombró y clasificó cerca de 12.000 especies. Cuando ustedes vean un nombre científico que entre paréntesis dice Linneo, eso quiere decir que el tipo acuñó el nombre. Sin ir más lejos, tú, que me estás escuchando en tu casa, pequeña, pequeño Homo Sapiens, adivina quién te puso Homo Sapiens. Nunca lo habías pensado, fue Linneo, Linneo acuñó nuestro nombre. Así de pro el tipo. Bueno, escribió cinco autobiografías, que eso es, encuentro que es grosero, nadie, nadie puede, con cinco autobiografías. O sea, te imaginás este tipo ahora con Instagram la cantidad de historias que subiría así como de, mírame yo, aquí describiendo esta nueva especie, esta nueva especie, esta nueva especie. Sería una locura. Qué bueno que Linneo no tenía internet. Pero, bueno. Entonces, Linneo lo que hace, y bueno, no vamos a crucificar a Linneo, es que acuña una forma y dice ya, aquí lo que vamos a hacer es ordenar este asunto, no le pongan el nombre que quieran, sino que le vamos a hacer, vamos a poner un par de reglas. Y la regla es que él toma y propone es básicamente crear los nombres científicos. Y él dice, los nombres científicos van a estar compuestos de dos partes. Primero género y luego especie. Entonces, si hacemos el ejercicio Homo sapiens, ¿cuál es nuestro género? Género Homo. Especie sapiens. Por tanto, Homo sapiens, género, especie, ¿de acuerdo? Y dentro de un género podemos agrupar muchas especies, por ejemplo, Homo erectus. ¿Te fijas? El mismo género, Homo, pero dos especies. Erectus, habilis, sapiens, ¿ok? Entonces, Homo sapiens, una especie con género, especie. Y una condición es que tienen que estar latinizados, es como he dicho en latín. Entonces, el feña al principio dijo que al monstruo Tabotaba le pondría como Isaac Peñay, algo así. Bueno, habría que latinizarlo un poquito. Y aquí pongo ejemplos porque les pregunté, ¿ustedes le pueden poner cualquier nombre a cualquier especie? Casi. Casi. A lo que ven arriba, hacia la esquina superior izquierda, lo puse a la izquierda intencionalmente, está Piñera. Es un escarabajo que fue dedicado a Sebastián Piñera. Aspidolobus Sebastián Pineray. ¿Pueden creer? Y este fue el médico Vidal, el de cirugía cuerpo y alma, que aparte es un eminente entomólogo. El tipo descubre especies. De hecho, tiene el libro de escarabajos sobre coleópteros. Acuñó este nombre y los nombres son dedicados, que muchas veces es un honor. Seguramente ustedes hayan visto la picardía del chile, ¿no? Sí. Pero, ¿ustedes habrán visto alguna vez que hay especies muy dedicadas? Por ejemplo, hay una ave hermosa en Chile llamada el Silviortorincus de Smurcy. De Smurcy es un colaborador de Claudio Gai, quien le ayuda a dibujar. Entonces, él le dedica el Silviortorincus a él. Le dice, de Smurcy te dedico el Silviortorincus de Smurcy. Y le hace así. Y le dedica a la especie. Muy recientemente, una especie de monito del monte fue a renuncia a Pitolobus. Qué buena. Mejor comentario. Recientemente, una especie de monito del monte fue dedicada a un profe de la católica, que es Francisco Osinovich, Premio Nacional de Ciencias. Entonces, le pusieron como, no acuerdo, el género del monte, pero Bocinovich, entonces, dedicado a Bocinovich. Y así. Bueno, vino un tipo a hacer un estudio con, y esto es muy reciente, con avispa en Chile, descubrió una nueva especie y le dijo, ah, Tate, se la dedico a un Pokémon, a Charizard. Y dijo, sí, tiene cierta forma similar, no sé en qué, la verdad, yo no lo distingo mucho, pero le dedicó esta quilícola a Charizard, a Charizard. Así, sin más. ¿Ok? Y, el caso icónico que mencionó alguien al principio de la clase, que no sé si alguien se quiere referir a él. Yo creo que hay gente que conoce muy bien este caso del Chilesaurus, Diego Suárez. Claro, tipo dragón. ¿Alguien ha escuchado hablar de este caso, no? Porque Diego Suárez es él, este niño es Diego Suárez, y fue dedicado este dinosaurio a él. Básicamente, la historia es algo así, como que él es hijo de un par de geólogos, del ser más que a mí. Y estaban prospectando en el sur, una parte, y llega el niño con un hueso, y dice, mira papá, un hueso. Probablemente el papá le pega una cachetada, sal de allá, recogiendo dos peras, pícate a las rocas. Papá, papá, mira, es un hueso. Y al final le dan bola, y ven que es de un dinosaurio único en su especie y portada de Nature. Así, tremendo, tremendo. Y le dijeron el nombre del niño. No es de mi gusto que hagan esto, a mí me gusta más descriptivo. Por ejemplo, descubrieron en el 2013 un ave en Puerto Montt y le pusieron pincoyae, como la pincoya, porque es un ave que está en el mar, como algo que no la mitología, o sea, otro bonito. Pero bueno, no hay restricción. Hoy, y hay una especie de anfibio, ¿se sabe eso, no? Que se llama especie niputidea. Esa es la especie. O sea, busquen por ahí, anfibio, niputidea, y una especie colombiana, y en la descripción del paper pusieron niputidea es una expresión, en inglés, es una expresión usualmente dicha por los herpetólogos colombianos cuando no identifican una especie de anfibio. ¿Ok? Niputidea se llama, esa es la especie. Bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Es por el aporte que hizo Molina. Si nos vamos acá, no sé, Molina es el primero, el primero, primerísimo, que comenzó a acuñar los nombres científicos en Chile. Por ejemplo, y podemos ver que hay algunos que son vigentes, Anas Koscoroba, el cine Koscoroba, bueno, hoy es Koscoroba, Koscoroba, Acacia Caben, que es lo que está acá representado, que es el espino endémico de Sudamérica, el maitenus voraria, si no me equivoco, no ha cambiado, la quiaja saponaria, o el quiyay, todos acuñados por Molina, fíjense, en su obra publicada en 1782, llamada La historia natural del reino de Chile. Alobates niputida, gracias Jan. Búsquenlo, es mi especie favorita. Alobates niputida, gracias Jan, tremendo aporte. Entonces, fíjate que Molina es el primer tipo que pone en la literatura internacional los nombres científicos de la especie chilena, y con ello, lo que hace es comenzar con la literatura científica chilena, y si tú eres científica o científico chileno, bueno, eso es importante, y si no, también por cultura general, y si no, porque entra en la prueba, pero, tenemos que pensar que es un seco, así que bien, es un seco. Ahora, ojo, les conté, cierto Feña, que a los jesuitas los corrieron de América, y eso tuvo muchas consecuencias, no sé si tú sabes algo, algo más de eso. Sí, bueno, la expulsión de los jesuitas se da en el siglo XVIII, en el marco de un intento de los, de las distintas casas reales europeas por reforzar su poder y control sobre los territorios de ultramar. eso quiere decir que no solo fueron los españoles los que expulsaron a los jesuitas, sino que también ocurrió en los dominios que estaban en manos de los franceses, y también ocurrió en los dominios que controlaba Portugal. Esa expulsión era equivalente a un exilio, y se mantuvo el suficiente tiempo como para que muchos de ellos murieran, añorando un retorno que me llegó. Tenía que ver con un recelo que se generó en la corona por la cantidad de riquezas que acumularon. Los jesuitas tenían obrajes. Esos obrajes eran los lugares donde se producía, por ejemplo, la tela. En ese tiempo se cultivaba lino, cáñamo, y con eso se producían telas para las velas, para las ropas, también producían en, por ejemplo, en la calle Portugal se llamaba la hoyería, y tenían ahí talleres en la calle Portugal, cerca de Metro Católica, y le daban trabajo y le enseñaban un oficio a distintos sujetos. Ahora, eso les permitió con el tiempo el tener una amplia red de contactos y además el poder recibir propiedades en herencia, el ser dueño, el llegar a ser dueño de grandes, grandes posesiones, al punto que la zona donde ahora está Jodegua, el mismo Rancagua, prácticamente toda la parte en la parte norte de la región de O'Higgins estaba en manos de la hacienda de la compañía, ¿no? Se conocía así como la hacienda de la compañía, y ahí tenían animales, molinos, grandes cultivos, una cantidad no despreciable de trabajadores y de grupos indígenas también que con el tiempo habían sido cristianizados y que trabajaban para ellos. Son las mismas tierras que habían estado en poder de la familia de la Quintrala y son las mismas tierras que estuvieron después en poder de Mateo, Toro y Zambrano, conde de la conquista y que estuvo en la en la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, en el cabildo abierto. Entonces, es prácticamente la mitad de una región de ahora la que está y esa era una de las propiedades que tenían. Fue tanto el poder que acumularon en América que fueron vistos por la corona como una amenaza y la posibilidad de que se constituyera una oposición interna a los designios reales y con esos motivos y además porque los creyeron promotores de algunas ideas que eran contrarias o que cuestionaban el poder el poder divino entregados a los reyes entonces decidieron simplemente expulsarlos despojarlos de sus antiguas posesiones y muchos de ellos entonces que manejaban el latín o que tenían conocimiento de idiomas se quedaron a vivir en países europeos en ese tiempo Italia como país no existe son muchos reinos y en Boloña que es el caso donde está Molina es la universidad más antigua de Europa entonces es también la más prestigiosa y eso le da el acceso a documentación antiquísima a los clásicos en griego y en latín entonces era como irse hoy al MIT o irse a una universidad muy prestigiosa como estar en Juan Gómez Millas también así sin más oye Fernando lo último que hice bueno gracias por tu tu siempre tremendo aporte oye lo último que hice es súper importante para algo que vamos a revelar y es que bueno Molina es un seco y hace grandes aportes y hay cosas cosas que están en su mente porque él viaja a Europa sin embargo no lleva texto solo él repica desde lo que tiene en mente entonces este es el momento y comenzamos la sección un estudiante lee la diapo hay alguna voluntaria o voluntario para la sección de un estudiante lee la diapo alguna voluntaria ok excelente un aplauso desde sus casas tienes un cierre psicológico vamos adelante los indios aseguran que en ciertas lagunas de Chile se encuentra un desmesurado animal al que dan el nombre de gurubilú no gurubilú que quiere decir zorra culebra y el cual según ellos es antropófago y es causa de que se abstengan de bañarse en las aguas de las tales lagunas pero no están de acuerdo en la figura que les señalan diciendo unos que es largo a manera de una serpiente con cabeza de zorra y afirmando otros que es casi circular como un cuero de vaca bien extendido si esto fuese verdad vendría a ser una especie de manta o de raza monstruosa pero se puede dudar si la existencia de este viviente sea puramente imaginaria y la base de abajo ¿no? ay verdad ya ¿no? no está súper bien muchas gracias un aplauso para nuestra participante de estudiantes de Enla Diapo muchas gracias bueno y es que Molina retoma entonces y ve cosas que él escuchó no solamente hace descripciones científicas de los organismos que observan el territorio sino que además de lo que él escucha los mitos de la leyenda de esto por ejemplo del cuero si ustedes han escuchado la leyenda del cuero es más pito a que se metan a YouTube y busquen el cuero y por ahí aparecen reportajes por ejemplo de Megavisión donde entrevistan a gente y son bastante contemporáneos y la gente dice sí yo he visto al cuero sí yo vi que se tragó un niño es algo que existe yo al cuero no quiero referirme a eso Fernando yo tengo voy a referir a mi experiencia con el cuero solo diré que fíjense en lo que hace Molina rescata elementos de la cultura o de la tradición oral que existen en su región que escuchó alguna vez y lo lleva a los textos científicos bien súper interesante ahora alguien dijo algo en el chat el cuero del lago claro saben que yo lo escuché y yo tuve miedo cuando niño tengo que decir porque bueno ustedes saben yo provengo del sur y en el sur estas cosas que parecen muy de broma aquí en la ciudad se creen ahora yo también vengo en la ciudad pero pero fíjense que con el tiempo igual pasan cosas raras recorriendo los campos no lo creo yo no soy especialmente crédulo pero he visto cosas raras ahora en el en el río Chol Chol es un río muy café muy muy como chocolatoso tiene muchos sedimentos y está lleno de sauces entonces está lleno de raíces por mucho tiempo se ha creído que algo pasa con la gente porque al mediodía la gente se ahoga y no aparece el cuerpo entonces el que se ahoga al mediodía primero ocurre o ocurriría de acuerdo con la creencia porque es una hora poco propicia porque es una hora en la que no proyecta sombra pero además de eso la posibilidad de que desaparezca el cuerpo y de verdad o quedan enredados en las profundidades y en los remolinos y ahí le atribuyen a ese cuero el que se come y atrapa a las personas que se bañan no parece esto muy lejano en el tiempo pero Tomás Guevara conoció como un araucanista un especialista en cultura en Montpuche profesor de castellano director de liceo en Temuco escribió la historia de lo que llamó o que sus informantes le dijeron que el hueco fe y ese es el cuero tiene una palabra incluso en Mapo Bungor entonces uno podría pensar que es como no producto de la fantasía pero en la descripción del cuero abajo además tenía un un mecanismo con dientes por la parte de abajo del cuero y eso le permitía acabar con con la presencia es curioso es curioso porque además estos organismos duales como el Nuro Bilu tienen poderes y están descritos en los EPU ¿se acuerdan de los EPU? ya por ahí de repente en algún relato o no ahí van y cuentan que tienen poderes entonces tienen que pensar siempre ustedes que los mitos son intentos de explicación de fenómenos que que ocurran pero que parecen inexplicables y entonces se entrega ese componente mágico o más alejado de la realidad concreta tangible comprobable y racional en la que la mayoría de nosotras creemos y nos movemos esa es mi intervención en defensa del mito y de cuero está bien me parece me parece y es interesante pensar que estamos hablando de protocientíficos o naturalistas que que se han encaminado en la descripción y en la comprensión del entorno ¿por ahí le levantaron la mano? sí quería contar que hay un un muchacho de no sé si es de geografía parece que el año pasado lanzó una test y la lanzó por medios digitales así por zoom hizo un par de exposiciones sobre la geomitología así que si la googlean les va a salir y es la interpretación de los mitos mapuche y su relación con con las ciencias que estudian la tierra los movimientos sísmicos yo no conozco particularmente así algún caso como para contarles porque no me pude conectar a la hora a la a la conferencia pero sí es bastante interesante por ejemplo esa dimensión mía pero algo debe tener que ver lo del tren tren biluc la la serpiente de tierra que crece y que efectivamente la cordillera se mueve la cordillera está está en movimiento está en crecimiento entonces ahí hay una una beta como de darle más más como importancia a esos relatos buenísimo buenísimo ¿cómo nos dijiste que se llamaba para buscar? geomitología geomitología oye muchísimas gracias me pareció muy muy interesante sí qué notable bueno entonces estamos hablando por lo que molina entonces molina describe cosas como esta que que son los relatos orales que son las explicaciones que intenta dar la gente a los fenómenos que no es capaz de comprender y y no solamente hace eso molina sino que genera estos hermosos dibujos entonces les invito a que miren contemplen con toda admiración un hermoso pingüino chileno un cóndor ven lo que está ahí entre el picaflor y lo que parece un flamenco alguien ha visto algo así en Chile es más veo un nido de hornero que no hay en Chile ah curioso ¿saben qué? a ver alguien comentó algo en el chat tiene su tincada dice ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a seguir de la presentación y les quiero invitar a que nos vayamos a internet hay un artículo muy entretenido que revisa de dónde sacaron las imágenes este es el dibujo entonces el dibujo que que se está mostrando sin embargo fíjense cuánto se parece a otras figuras a otras láminas y es que en estos libros de unos naturalistas del siglo XVIII siglo XVI se hace mucho plagio entonces toman figuras imagínense hay especie que dice no chilenas o sea yo veo esto de acá y para mí esto es una jacana de Centroamérica esto es un sopilote y no un cóndor esta es una especie de ave muy parecida a un pingüino esto tiene mal dibujadas las alas por lo demás y que si se fijan le llaman pingüino del norte o un alca entonces Fernando nos decía que llega a Molina a la universidad más antigua con tremenda biblioteca y claro es tremenda oportunidad para tomar ilustraciones o tomar elementos de otros autores para así poder de alguna forma completar es como cuando alguien se mete a internet saca una imagen para armar una diapos y toma ya no importa la fuente vámonos ese es más y fíjate el sopilote como que lo da vuelta le pega como lo invierte para que no lo pille el algoritmo de Google una cosa así ahora Gómez de Vidaurre Felipe Gómez de Vidaurre es una calle Isaac y está a una cuadra de Alonso Valle en calle 18 cuando tú vas avanzando hacia el sur es otra jesuita sí eso es importante lo que tú dices cómo se nutren y se forman estas redes de intercambio cada jesuita tenía que ir escribiendo una especie como de crónica o diario de su acción pero además de eso rendían cuentas a superiores y entonces tenían acceso a veces a los mismos materiales a la crónica de la misión o a la recopilación entonces debieron ser dibujos que circularon entre un grupo de sujetos y tuvieron acceso más o menos a los mismos materiales y con la distancia y el hecho de que le hayan requisizado en el callao sus papeles a Molina después los peleó pero pasó mucho tiempo para que pudiera comprobar las cosas entonces se producen estas pequeñas deformaciones a veces porque además le piden la colaboración a otros a otros dibujantes a veces el dibujo aparece como como de su autoría pero le están pidiendo la colaboración un sujeto que jamás vio a un pingüino pero un buen dibujante entonces le dan la descripción y el tipo va y se imagina de acuerdo a lo que conoce o lo que ha visto entonces eso ocurre también y siento que es una extensión de un fenómeno que yo siempre veía en historia Fernando y es que los tipos tenían el retrato pero hecho 200 años después que fulano murió o el hecho estaba pintado 100 años después que ocurrió entonces obviamente también se está perpetuando eso por el no tener máquinas fotográficas u otro medio de registro que no sea el dibujo pero aquí además incorporamos el elemento del plagio que es explícito pero que no es discutido hoy en día ustedes chiquillas chiquillos no podrían hacer esto en sus tesis en sus trabajos ya sean publicaciones formales partiendo que una inexactitud enorme mostrar una especie cuando en verdad es otra pero ya cosas de de Molina y otros volvamos acá entonces ojo con eso cuando se revisa algún documento algún texto tan antiguo como un texto de Molina están estas cosas entretenidas que podemos rescatar bueno vamos con Darwin siento que de Darwin hay mucho que hablar alguien nos puede decir en dos líneas cuál es el gran aporte de Darwin si es que hay un gran aporte en verdad hay muchos demasiados pero ¿qué sabe el curso? y no me refiero al compañero Darwin sino tenemos un Darwin en el curso por ahí en el chat alguien dice la teoría de la evolución dice Lía teoría de la evolución pero ojo ojo Lía que es una teoría y hay muchas teorías de evolución ¿ya? no sé si alguien quiere complementar eso descubrió muy bien creó la ranita de Darwin Darwin la inventó también inventó al zorro de Darwin ¿alguien más sabe algo de Darwin? selección natural dice Fernanda ¿algo más? creó los pinzones de Darwin muy bien Darwin ¿por ahí? no sé si hay algún biólogo o bióloga o alguien que nos quiera aportar algo era un naturalista dice Alejandro muy bien rey de Darwin dicen por ahí ya contexto murió en América que yo sepa no tenía money para viajar por el mundo sí todo el rato bueno Darwin fíjense que está viviendo en Inglaterra estamos hablando del principio del siglo XIX esto es 1800 entonces estamos desfasados ahora viajamos en el tiempo y estamos más hacia el presente con Darwin y Darwin vive en una época en donde se piensa que los animales cambian o las plantas los organismos cambiamos si estudió medicina Darwin que evolucionamos según lo que había propuesto un francés que era Lamarck y Lamarck decía que los animales o los organismos evolucionaban por la necesidad de cambiar o sea te juro que yo ahora necesito alas o sea Lamarck decía si un organismo lo necesita lo desarrolla y no solo lo desarrolla sino que lo hereda a sus hijos entonces Lamarck que es la teoría que existe evolutiva cuando aparece Darwin dice que los organismos cambian por la necesidad de cambiar y este cambio lo hereda es equivalente a decir yo quiero volverme musculoso y me vuelvo musculoso y lo heredo a mis hijos esos músculos la teoría de Lamarck que es la que estoy describiendo en resumidas palabras quedó en descrédito pero hacia principios del siglo XX en ver Darwin propone otra cosa que es la teoría de evolución por selección natural la selección natural básicamente que decía que los organismos cambiaban en el tiempo y eran los sobrevivientes aquellos que eran los más idóneos entonces un bicho que es idóneo sobrevive y se reproduce y el que no es idóneo muere y de pronto hay variabilidad entonces hay unos que son más idóneos que otros y esos sobrevive ahora les cuento el dato que a Darwin nadie le cree alguien sabe por qué nadie le cree a Darwin en 1850 nadie dice no Darwin bien Darwin pero no es básicamente porque una premisa de la selección natural es que tú heredas a tu hijo tu rasgo o sea imagínate que yo soy veloz muy veloz y le heredo esa velocidad a mis hijos Darwin no fue capaz de explicar la variabilidad porque hacia 1850 no se conocían los mecanismos de herencia biológico alguien se acuerda quien descubrió los mecanismos de herencia empieza con Gregorio termina con Mendel Mendel muy bien Gregorio sí muy bien fíjate que Gregorio Mendel publica su trabajo en 1865 y Darwin en 1858 1859 por tanto nadie puede entender a Darwin y le vamos a creer a la mar por mucho tiempo bueno pero eso es como a grandes rasgos Darwin y podríamos hablar de una clase completa de Darwin por ahí tengo un video en internet con una clase sobre Darwin así que pueden ir para allá buscarla cuando quieran lo que nos importa es Darwin y Chile Darwin en su contexto como viajero fíjate que Alemania o sea perdón Inglaterra que es donde creció Darwin era una campiña era un un campo llano y Darwin nutre su texto del origen de las especies con sus observaciones en Inglaterra y de lo que más habla adivinen de qué es de los animales domésticos habla de perros de palomas de ovejas que es lo que él observó siempre y él observaba como el hombre tomaba una oveja y decía quiero ovejas más peludas para tener más lana lo decían en inglés ya voy a estar en inglés entonces él veía que la gente seleccionaba las ovejas de mejor lana y esas las cruzaba en cambio los que tenían lana de mala calidad no las cruzaba y el hombre seleccionaba artificialmente aquellos animales a conveniencia ya sean palomas para competir o viajar perros para proteger ovejas para dar lana por tanto Darwin se nutre en Inglaterra así tal cual lo decía necesitamos ovejas más lanudas él nutre su su visión del mundo y del cambio de los organismos en base a la selección que ocurre en las granjas pero cuando él sale a viajar por el mundo montado en el embarcado en el Beagle pasa por Chile y en Chile él ve que el mundo no es tan estático como Inglaterra él ve que el mundo es mucho más dinámico que la campiña inglesa y que lo que él observaba en las granjas que podía ser un granjero con las palomas los chanchos las gallinas en términos de seleccionar algunos organismos lo podía hacer el ambiente seleccionando a los organismos que habitaban en él y él se encuentra Fernando con esto que es un terremoto impresionante el terremoto ¿quieres una descripción respecto a eso? tengo un librito a propósito de terremotos adelante escuchamos ya miren la descripción del terremoto bueno 1835 Concepción y región del Bío Bío 8,5 de magnitud este terremoto destruyó las ciudades de Concepción y Chillán y el posterior maremoto afectó las zonas costeras entre las actuales regiones del Maule y de los ríos cuando ocurrió el 20 de febrero en la zona de Concepción el tsunami comenzó con una gran retirada del mar que media hora después de ocurrido el terremoto dejó casi seca la bahía de Talcahuano dejando varadas a numerosas embarcaciones la primera onda llegó a la bahía a alturas de nueve metros sobre el nivel de la marea alta seguidas en un corto lapso por dos ondas más de alturas superiores las casas ubicadas en la isla Guiriquina altura de 13 metros sobre el nivel del mar fueron destruidas por el tsunami que inundó completamente Talcahuano y también a las instalaciones portuarias ubicadas en Juan Fernández ¿se han conocido? una historia muy parecida me suena muy familiar fíjate fíjate Fernando que Darwin viene de un mundo donde los animales son inmutables la flor y la fauna es inmutable y esa es la concepción que tiene el INEO el tipo de las cinco biografías él dice todo es inmutable y yo le pongo nombre Darwin viene de ese mundo donde todo es inmutable y alguien le pone nombre y Darwin ve que el mundo cambia y él ve que la gente puede hacer cambiar los animales entonces dice bueno de alguna forma si el mundo cambia y puede cambiar como lo que estoy observando en Chile bueno los animales entonces pueden cambiar y es entonces que un viaje fíjense lo importante un viaje para una persona es determinante en el cambio de la concepción de la biodiversidad la biodiversidad pasa de ser un proceso generado por un evento de creacionismo a establecerse un mecanismo que es bastante simple el de selección natural pero a fin de cuentas es una propuesta de mecanismo que da una explicación de la biodiversidad existente y gracias a cosas como esta como el terremoto que observó en 1835 acá en Chile con tsunami y con todo y mira la descripción que hace respecto de lo que ocurre quizás esta respuesta de las aves le dio algún indicio mira dice Concepción 20 de febrero a las 10 de la mañana se observó en la gran ciudad de Concepción grandes bandadas de aves marinas que pasaban encima de las casas volando de la costa al interior los viejos de la ciudad y conocedores del clima de Concepción quedaron asombrados por el cambio tan desacostumbrado de los hábitos de esas aves principalmente gaviotas y no vieron ningún signo precursor de que se aproximara alguna tempestad que por otra parte es muy rara en esta estación a eso de las 11 de la mañana la brisa azul refrescaba como de costumbre el cielo estaba claro y casi sin nube a las 11.40 de tiempo medio se sintió un movimiento y comenzó de manera débil y sin que le precediese ruido subterráneo alguno su intensidad aumentó rápidamente y así me salto una partecita nadie podía quedarse en pie y los edificios parecían bamboleados como por olas de repente una tremenda sacudida derribó y destruyó todo en menos de 6 segundos la ciudad quedó hecha un montón de ruinas muchas gracias ¿sí? ¿alguien iba a decir algo? o fue un micrófono ayer bueno Peña te comento te complemento que por ahí Nicolás menciona que Darwin pilló fósiles de moluscos en la cordillera y también subió al Santa Lucía anduvo por Pana es más fíjate que por aquí se dio pasó por varias partes nuestro amigo Darwin o sea llegó al paraíso y también pasó por Santiago y observó fósiles perdón en Argentina en Chile entre muchas muchas otras cosas pero lo importante y lo que quería destacar era el hecho de que un viaje puede cambiar tu concepción de mundo y con ello incidir incluso en cómo tú piensas procesos históricos como la evolución encuentro muy muy potente y además de eso elijan bien con quién viajar porque el pobre Fitz Roy que le dio su nombre hasta un monte quedó casi olvidado en la memoria pero fue el que hizo posible la navegación en el caso de Darwin hay plaquitas conmemorativas en el en el cerro La Campana uno puede ver ahí un y también en el Santa Lucía estaba en su nombre con con el momento en el que pasó cuando estuvo ahí y cómo lo recorrió una cosa interesante a propósito de lo que de lo que describías de los restos de moluscos es que la variación en el nivel del del suelo también le hizo repensar la forma ¿no? cuando cuando nota que aparentemente se eleva una roca que el día previo estaba estaba mucho más hundida también empieza a pensar un poco qué es lo que pasa con la con la superficie terrestre y ahí va elaborando respuestas es que mira sabes que Darwin también es influenciado enormemente por Charles Gale que es un geólogo quien da cuenta de los procesos de erosión entonces Darwin si bien está en la campiña inglesa súper estática desde la literatura él se nutre de elementos tales como que el mundo cambia de manera infinitesimal entonces dice bueno y si esos pequeños cambios que puede vivir la tierra lo viven los organismos podría generarse el cambio cambio que se observaría transgeneracionalmente tras la existencia de presiones que seleccionan el cambio de los organismos como por ejemplo depredadores temperaturas etcétera etcétera conviene señalar que uno de los padres de la geografía moderna es Alexander von Humboldt y si estos sujetos tenían un referente de cómo había que hacer ciencia o de cómo había que combinar viajes y ciencia era justamente Humboldt el que incluyó ¿no? que en ese viaje fue capaz de darse de darse cuenta de cómo cambiaban los climas qué ocurría a medida que se alejaban o se acercaban de los polos la influencia de las corrientes ¿no? entonces los viajeros en adelante empezaron a convertir el viaje en una experiencia total y salieron de la exploración como tan tan focalizada y empezó a convertirse en un mundo completo en una especie de gran laboratorio y espacio de observación sin duda y bueno mira y con ello tenemos esta pregunta de cierre ¿qué consecuencias tienen los aportes de Molina y Darwin? podríamos pensarlo en negativo ¿qué pasa si no hubiese existido Molina si no hubiese existido Darwin? ¿alguien tiene alguna reflexión al respecto? ¿qué pasa si no está Darwin? si viajan al paso y alguien mata a Darwin bebé no eso era como matar a Thanos bebé nadie lo quise hacer pero imagínate no existe Darwin Darwin estudia otra cosa ¿qué opina la gente? ¿cuánto habría cambiado el mundo? de partida Darwin no se llamaría Darwin o sea yo encuentro que como lo que como lo que hizo Darwin es básicamente descubrir alguien eventualmente lo hubiera descubierto ¿cierto? estoy totalmente de acuerdo contigo aunque haya pasado como 500 años más o 100 años más claro y mira me encantó tu respuesta y sin embargo hay alguien que lo descubrió de hecho lo co-descubrió de manera independiente ¿qué es? ¿alguien sabe cómo se llama el co-descubridor o o el por ahí en chat uno que estaba en Asia ¿no? sí Darwin uno que andaba pero también en el Amazonas Alfred Russell Wallace Alfred Russell Wallace es como el amigo pobre pero que tiene que trabajar entonces Alfred Russell Wallace también es un viajero pero que vende lo que encuentra entonces el tipo viaja al sudeste asiático y colecta insectos y lo vende a coleccionistas europeos o viaja a Sudamérica al Amazonas y él establece correspondencia con Darwin es más juntos presentan en la Royal Society en Inglaterra su teoría de selección natural pero Darwin escribe solito el origen de las especies que el texto en donde finalmente decanta toda la teoría por tanto quiero decir con esto que tal como sostiene el compañero si no lo hacía él lo iba a hacer otra persona sin embargo quiero que quede claro que esta ciencia es un aporte colaborativo sin Charles Liel el geólogo aportando con las ideas del cambio en paisaje Darwin tampoco lo plantea tenemos que Alfred Russell Wallace por otra parte viaja por todo el mundo y llega a las mismas conclusiones que dar ahora que pasa con con Molina que pasa si Molina no hubiese existido Molina inventó los nombres científicos por cierto no habría llegado alguien de Europa en algún momento a ponerle quizás otro nombre por esto que quiero decir no es que podamos ignorar esta figura sino que que la la sema harían distinto claramente cierto pero sus aportes permitieron generar un avance en ese momento en esa época ok no sé Fernando tú qué opinas si Molina no hubiese existido me estaba acordando de un profesor que me dijo no haga historia ficción señor historia ficción tiene un método me dijo pero hiciste historia ficción no 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 lo que pasa es que en algún momento me puse a responder algo como hipotéticamente y él que era muy apegado al método el método de investigación histórico basado en en puentes y en cuestiones comprobables y en un ejercicio de constante como retroalimentación pasado presente me dijo como que no sabíamos no no sabemos lo que habría pasado ser una alguna otra cosa es como y no lo vamos a saber nunca y confórmese con eso como como no se ponga como si usted quiere ficción váyanse a otro lado como que eso es lo que me quiso decir hoy sabemos que las fronteras de los disciplinas se relajan más y que podemos ficcionar eso es un poco la novela histórica eso es un poco el cine todo ese tipo de cosas pero pero en su momento se tomaba como algo muy grave creo que Nicolás quiere decir algo si dos personas alentaron la mano o no Nicolás solamente hola si es que yo igual como pienso un poquito lo que comentar último que yo no creo como que plantear que si no lo decía alguien lo iba a decir otra persona siento que es muy lineal como que como que hubiera un camino demarcado en el cual la sociedad humana va a llegar cachai y siento que eso es súper incorrecto es como determinista claro es como pensar como lo tomo desde la arqueología es como pensar que todas las sociedades como que van a decantar en la sociedad moderna lo cual es súper incorrecto como que no necesariamente sino que la sociedad moderna fue como el camino que decidió de alguna forma tomar una sociedad cachai entonces como yo creo que si no hubiera habido Darwin probablemente nunca hubiera pasado eso o los méritos lo hubiera ocurrido a la otra persona porque igual como esa teoría no se planteó sola sino que se planteó desde una experiencia humana súper particular porque una persona que nació en Inglaterra que viajó que tuvo esa oportunidad que justo vivió un terremoto como así que dijeron bastante eso muchas gracias Nicolás muchas gracias no sé Alejandro también levantó la mano lo que quería decir es que sin quitarle mérito a lo que dijo el compañero porque obviamente él sabe sobre este día como 50 veces más que yo porque yo no estudio eso digo que Darwin por ejemplo a lo mejor Molina no porque Molina fue bastante ingenioso como en la acotación de nombres pero a lo mejor Darwin era reemplazable porque era algo que estaba ahí y eventualmente alguien lo iba a ver y de hecho en su misma época tenía un contemporáneo que ya lo estaba viendo pero pero también le doy el punto en que es como decir que cine que si nunca hubiera existido Einstein entonces nunca se hubiera ¿cómo se llama esto? se hubiera llegado a la relatividad igual y yo pienso que se hubieron tantas y tantas generaciones de gente bacán o de gente o de científicos terribles terribles cabezones que no descubrieron la relatividad hasta que llegó Einstein es por algo muchas gracias oye hemos generado una tensión me gusta eso ahora si lo está bueno bueno oye si lo pensamos en positivo no hagamos la historia de ficción sino que pensemos en el aporte real en lo concreto ¿qué es lo que podemos ver hoy en día? ¿aportaron al presente con sus viajes o no? yo creo que sí dale gracias no que igual quería aportar sí adelante igual depende de que la sociedad también esté como preparada como estar ejemplo de la fin que si no hay una escuela científica que pueda coger la teoría entonces como que se aísla y mencionar que Angel Cimax fueron uno de los primeros que saludaron la teoría de Darwin y que hubo sectores más conservadores que hasta hace muy poco le hacían la guerra y que todavía hay grupos que le hacen la guerra a Darwin ¿me parece? o sea mira sin duda podemos hablar mucho de Darwin porque la verdad es que permea demasiadas disciplinas hablar que solo evolución es muy poco porque abrió campo desde la fisiología vegetal a la ecología y saliéndose de la disciplina prestó insumos para no sé hablar de economía también siento que lo que mencionas claro es muy importante incluso el pensar en la eugenesia Darwin fue precursor de ello ¿sí? por ahí preguntaba justo en el chat que alguien que no alcanzó a escuchar todo parte de lo que mencionó compañero para resumírselo señaló que había también un rescate de la figura de Darwin desde el punto de vista de dos teóricos de la economía como Engels y Marx y que aún cuando había generado resistencias en los comienzos ellos habían puesto como en valor lo planteado por Darwin prueba de eso es que hay un libro de Engels solo que se llama Dialéctica de la Naturaleza y le da una vuelta también a este tipo de planteamientos que es cierto lo que señalaba a propósito de esto Isaac como para ir cerrando porque no le robemos su vida parece Malde Chagas y Darwin ¿qué piensas tú de eso? ¿Chagas Darwin? nunca lo había nunca lo había pensado cuéntame yo escuché alguna vez que en su paso por Olmue que era un lugar en donde había mucha presencia del Malde Chagas se habría contagiado del Malde Chagas Darwin y eso a la larga le ocasionó lo que ocurre con la gente de contra el Malde Chagas le creció el corazón y a la larga interesante podría ser un negocio de parásito porque estamos hablando de Chagas que es un protozo que está presente en las Mepraya en las Pinchucas bueno si alguien no lo sabe por ahí Chagas es el apellido de un médico brasilero que determinó el mecanismo del contagio de un protozo desde animales de vía silvestre mediante un vector que es un insecto que te pica y te pega el Malde Chagas y con eso te mueres de una hipertrofia por ejemplo cardíaca ¿ya? eso es un tema pero lo que te puedo decir de Darwin y de parásitos es que Darwin colectó piojos de habitantes del extremo sur de Chile de un grupo que no ha sido definido como adscrito a alguna etnia y hasta hace muy poco estaban siendo analizados el contenido estomacal de esos piojos en Inglaterra para determinar mediante ADN a qué grupo podría ser adscrito imagínate los piojos que creo que son como 8 o 9 piojos una cosa así piojos del viaje de Darwin sí muy muy loco sí bueno yo creo que hasta aquí llegamos Peña agradezco mucho la participación de todas todos ustedes hacen este curso y espero que tengan una muy linda semana en tanto sé que estamos todas todos un poco cansados eso respecto de siguientes clases informaciones vamos a mandarles algún correíto para sus dudas vimos también los resultados de la encuesta gracias son buenas y son bien recibidas también cito las críticas muy bien un abrazo y los deseos de una buena semana harto ánimo sigan cuidándose por favor porque la comunicación acerca de la pandemia está un poquito manejada de manera de producir un relajo no se relajen mucho porque entre la edad de ustedes y la de nosotros está como la tuya se está contagiando más bueno la tuya porque yo soy rejueven como tú ya oye nos vemos estén súper bien un abrazo cuídense mucho chau muchas gracias chau 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 abrazo a su familia chau 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 se fueron nos han ido todos ahí están bueno gracias chiquillos se están yendo como que quede y le aprobamos el curso ya voy a bajar esto adiós adiosito pam pam